Hola y bienvenidos a Reyendo Sandman, porque después de lo de Dreaming necesitaba volver a algo bonito y agradable. Juan Sertú es un coffee break, es, como bien dice Morfeo al principio, un tema menor para él, es algo que pasa regularmente, los mundos del sueño mueren y él, bueno, ¿por qué tendría que meterse? Es parte de la vida, y aunque para nosotros pueda parecer algo super tocho de, hostia, es que es un mundo, es la vida de gente que parece que importa, para Morfeo no, Morfeo está en otra dimensión, es parte de la vida. Y sale dos veces en este cómic al principio diciendo esto y al final cuando simplemente dice, bueno chicos, se acabó el show, venga todios para dentro de mi capa y cerramos el telón. Y me parece un cambio guay de cara a la caracterización de un personaje de esta índole. En general, está bastante bien jugado Sertú, me gusta como van plantando miguitas, no me gustan demasiado las caras y el color no me vuelve loco, pero el dibujo está bastante bien. También me mola mucho Teselia, como te la pintan como alguien normal, una chica aburrida y de repente es como, no, esta es una bruja chunga de umbra ahí super crazy y va a hacer todo porque tiene un set de valores diferente al nuestro y a tope con ella. Y Wanda me ha hecho pensar en dos cosas. La primera es, joder, Sandman es una serie que tiene 30 años y es putamente inclusiva, que tiene personajes gays, lesbianas, trans, en todos sus arcos. Y con desarrollo, no son secundarios de fondo, no, no, son personajes importantes y su condición sexual no es el núcleo de su personalidad. Tiene sus propios gustos, motivaciones, valores y está muy guay ver algo tan inclusivo y representativo, incluso siendo del año catapún chimpún. Mucho más, incluso con muchas series y productos actuales, sin que haya tanto revuelo. Y en segundo lugar, que igual Gaiman estaba intentándolo y está muy bien que lo intente, pero no lo hizo tan woke para los estándares actuales. Y me imagino más de una persona saltándole algún chip al leer este arco. Y la intención es indudablemente buena, y no soy yo la persona adecuada para hacer un análisis crítico de representatividad, pero me pega que igual, bueno, la intención es lo que cuenta, vamos a dejarlo ahí. Pero que en algún momento es un poquito jipiri. Pero, bien, me gusta Hoa Sertú, es un coffee break, pero un coffee break agradable. No es como cuando decimos, bueno, aquí tenemos una saga de relleno pocha. No, está bien. Es una aventurilla en un tono un poco más relajado. Sobre todo, sienta bien después de lo denso que fue Estación de Nieblas. Pero, mola, está bastante, bastante bien. Y tiene, además, mi imagen de Morfeo favorita de la serie, o una de mis favoritas. Como este episodio queda un poco corto, me apetece comentar algunas cosas de la edición. Regularmente, los tomitos acababan con una serie de, ya no digo portadas, sino material promocional, dibujos extras, no sé cómo llamarlo. Hay algunos muy chulos, tanto por lo exotérico, como simplemente porque, jolín. Sin Morfeo montando una cigala gigante, o con un montón de escarabajos de color hinchos en una gasolinera, pues son imágenes llamativas y guays. ¿Qué quieres que te diga? De hecho, en mi cabeza todas estas son canons. Son diferentes escenas sueltas de lo que hace Morfeo en su tiempo libre por el sueño y... ¡Hala! ¡Hazcanon a tope! Me gusta también que a Gaiman no le tiembla el pulso para, en diferentes arcos, decir, voy a coger este recurso, lo voy a usar aquí, y ya está. Por ejemplo, en Estación de Nieblas, mete al inicio de cada episodio una pequeñita descripción de lo que va a pasar, muy ambigua para que empieces a preguntarte, mmm, ¿qué sucederá? Y no lo vuelvo a utilizar nunca, y me gusta. Es como cuando en Pulp Fiction Tarantino a cero del cuadrado con Uma Thurman, y ya está, nunca lo vuelvo a repetir. Y está... guay. Como también me gusta mucho el código de barras de los tomos de Sandban, que si no me falla la memoria, a veces le daban problemas a mi librero, pero el convertirlos en un reloj de arena me parece un detallazo super guay. Y ahora sí que voy a ir parando porque me va tocando empezar Faulas y Reflejos, y tengo muchas ganas de ponerme con él, porque lo recuerdo como uno de los tomos que más me habían gustado y... Tengo ganas de cogerlo por banda. Como siempre, ahí abajo os quiero comentando y diciendo, este tomo me gusta, este tomo no, o lo que sea. O simplemente decir, esto está mucho mejor que The Dreaming para que yo pueda ir y decir, sí, está mucho mejor que The Dreaming. Y si os gusta y le dais a like, a compartir, a la campanita, después de suscribiros y todo esto, podéis también venir a Patreon y... Y bueno, apoyar un poquillo porque siempre viene bien una ayudita bonica y de gente hermosa y carismática y sobre todo altruista como vosotros. Y vosotras. Y vosotres. Y que mal se me da usar el lenguaje inclusivo, ¡ay, Dios mío! Recordad que allí tenéis reseñas exclusivas en texto de cómics que me van mandando los Patreons. Tenéis también acceso anticipado a los vídeos, aunque con todo el cristo que tuve después de acabar el cuatrimestre del máster hubo un pequeño baroncillo ahí, pero la cosa se va retomando. Y si llegamos a una cantidad de gente, pues me gustaría hacer un Discord donde ir comentando los cómics que vamos leyendo y demás. Pero lo vamos a ir dejando por aquí porque estoy gozándome mucho Sandman y tengo ganas de seguir leyéndolo. Y creo que tenía una frase que usaba al final de estos vídeos, pero como desafortunadamente no he tenido tiempo aún de ponerme a locutar ninguno de ellos y hace muchos días que grabé el último, no me acuerdo de cuál era esa frase, así que lo vamos a dejar así en el limbo. ¡Chao, chao!